Y ya viene la mejor y más actualizada información deportiva de la región con Héctor El Papi Ángel. Una versión más del campeonato de fútbol municipal de la categoría Senior Master se inició en la cancha a la normal. El torneo comenzó con la participación de ocho equipos en espera de la confirmación de los onsenos de Yuto y Sertegui, que venían interviniendo en el campeonato regularmente. La jornada arrojó los siguientes resultados en esta primera fecha del año 2015. Guapango le ganó al equipo del Niño Jesús por un gol a cero. El Club La 31 perdió 1 a 2 con el equipo de Bagadó. Kennedy goleó 7 a 0 al equipo de Flamengo. Y La Quinta Punto Con derrotó un gol por cero a El Silencio. De la organización, los participantes y la invitación a los aficionados al fútbol, nos habla Nilsson Yair Rentería, coordinador del torneo. Hoy se empieza la primera fecha. ¿Cuántos equipos participan, Nilsson? En este momento tenemos ocho equipos. Normalmente vienen participando diez equipos en el torneo Senior Master, pero hay dos equipos que faltan por confirmar. Son el equipo de Sertegui y el de Yuto. Hasta esta semana estamos esperándolos. Si no confirma, pues arrancamos el torneo, seguimos el torneo con estos ocho equipos. ¿Cree usted que el torneo se va a jugar todo acá en la ciudad de Quintó, aquí en la cancha a la normal? Es lo más probable, con la venia de la señora alcaldesa, que muy amablemente a partir de este domingo nos cedió la cancha a la normal. Importante resaltar e invitar a Nilsson a la afición para que vengan acá a la cancha y vean buen fútbol. Por supuesto que sí, invitamos a toda la comunidad quitoceña para que vengan a ver el torneo Senior Master, su versión 2015, que como todos saben es el torneo que mantiene vigente, que jugamos todos los años. Que vengan y nos acompañen para ver el fútbol del bueno, pasar una tarde amena, tarde en familia, tarde deportiva. Hablemos un poco técnicamente, el torneo de categoría Senior Master, o sea mayores... De 35 años, sí señor. ¿Y aceptan...? Excepto el portero que es de 32 años. De 32. Mayor de 32 años, sí señor. Mayor de 32. Sí señor. Ah, qué bien. Bueno, ¿y cuántas vueltas se van a jugar? Como te había dicho anteriormente, normalmente el torneo lo juegan 10 equipos. En este momento tenemos la duda de dos equipos, entonces si no participan esos dos equipos, pues todo cambiaría el sistema de clasificación, de juego y de todo. Entonces estamos a la espera de que ellos definan para poder saber exactamente cómo va a jugar el torneo. Entrevistamos a William Klinger, jugador y capitán del equipo de Kennedy. En cuanto a sus composiciones musicales, nos dijo que está preparándose para este año ir al Festival de la Leyenda Vallenata, el cual ya salió triunfador en una oportunidad. Ganaron hoy contundentemente en este inicio de torneo, ¿no, doctor Blanco? Sí, bueno, ganamos afortunadamente 7-0, sentimos que jugamos bien y creemos que este campeonato le hace mucha falta al pueblo quitoseño, es un domingo de diversión completo y aquí estamos, digamos, como preparándonos para ver si llegamos a las finales de este torneo. Creemos que tienen un equipo contundente, ustedes, ¿no? Han armado un equipo a la altura del barrio Kennedy. Sí, pero llevamos dos temporadas fracasando, quedamos ahí entre los cuatro primeros, pero estamos luchando por ser campeones. ¿Cree que esta es la vencida? Creemos que sí, definitivamente hay que hacerlo. Bueno, hombre, doctor Blanco, la verdad es que queremos, primero que todo, felicitarlo por el triunfo y que nos envíe un mensaje a toda la afición del fútbol para que vengan acá a la cancha de la normal los días domingos. Sí, hay que ocupar la normal, hay que pasar con la familia el día domingo, hay que practicar deporte y hay que estar en paz con los amigos y con la gente. Listo, soy Willem, muchas gracias. Bueno, saliéndonos un poquito del tema del fútbol, ¿cómo van las composiciones? Bien, estoy preparándome para participar en el Festival Vallenato, la versión de este año que empieza el 29 de abril y termina el 2 de mayo. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están? Presentes en la web veremos toda la información interactiva. El Nuevo Día.com Chocó va marchando y creo que inclusive va por encima del Tolima. Andrés Botero, director de Coldeportes, ratificó a Tolima y Chocó para las justas nacionales. Sin embargo, en caso de no cumplirse con la construcción de uno de los escenarios, se buscaría sede para la disciplina. Mientras a algunos los invade el escepticismo porque faltan cerca de nueve meses para la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué y no avanza el proceso de licitación para la construcción de los escenarios, Andrés Botero, director de Coldeportes, entregó al término de la reunión del Comité Organizador Nacional un parte de tranquilidad. Los Juegos se los dieron a Tolima y Chocó, no para Urabá o Medellín, como han venido diciendo. Eso no me ha pasado por la cabeza. En un mes sabremos exactamente si aquí se destraba el tema y si Fin de Eter comienza ya a trabajar en Chocó. Conoceremos las fechas de entrega de cada escenario, aseguró Botero. Los 40.com publica ¿Conoces a Choquiptown? Es el fenómeno latino que traspasa fronteras. Puede que su nombre te parezca un poco impronunciable, pero pronto tendrás que empezar a memorizarlo, porque Choquiptown son el último fenómeno latino en las redes sociales. De hecho, esta banda colombiana formada por Goyo, su hermano Slow y su marido Tostado, ha traspasado fronteras con su música urbana a pesar de que no son ningunos novatos. Con siete discos en el mercado comenzaron su andadura musical en el año 2000, con un estilo que buscaba rescatar y redefinir la música tradicional del Pacífico. Un sonido que está hablando por una generación de jóvenes que querían escuchar la mezcla de lo tradicional con el funk, la salsa, el hip-hop y elementos contemporáneos y urbanos. El nuevo estadio.com La segunda salida del América en el torneo Águila volverá a ser en Bogotá, como sucedió en la primera fecha, esta vez para enfrentar hoy a Fortaleza en el Estadio de Techo. Por los lados de Fortaleza sobresalen jugadores muy veteranos como Marco Canchila, Jorge Horacio Serna, Francisco Delgado y el arquero chocoano Livis Arenas. El equipo capitalino es dirigido por Nilton Bernal después de que Alexis García diera un paso al costado por el descenso del equipo sucedido el año pasado. Más de 4 millones de visitantes entraron en 2014. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, afirmó que uno de los sectores económicos en el territorio nacional que cerró 2014 con la mayoría de sus indicadores en alza fue el turismo, una actividad que ocupó el año pasado casi 2 millones de personas, permitió el ingreso de 4.1 millones de visitantes a este país y dejó divisas por el orden de 4.738 millones de dólares. Si bien hay avances, el vocero advirtió que aún hay cosas por mejorar. Las inversiones este año son de 2.8 billones. Esa suma es grande, pero estamos cubriendo cosas que no se hicieron antes y en los últimos cinco años hemos estado avanzando. Apenas ahora estamos actualizándonos y este año se trata de hacer un esfuerzo en aeropuertos para que jalonen tráfico como Bahía Solano y otros, comentó. CNC Noticias Y hasta aquí todas las noticias en CNC. Somos líderes en información regional y local. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook como cncchococqibdo y en Twitter como arroba cncchococ. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Hasta pronto y feliz fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!